Con la entrega de más de 400 jabones antibacteriales, 20 máscaras de protección personal y 50 vacas quirúrgicas al personal del Instituto Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, la Universidad del Magdalena da una muestra de solidaridad, convirtiéndose en la primera institución departamental que realiza este tipo de donación en el marco del COVID-19. Desde la Administración de la Universidad del Magdalena, en cabeza de nuestro rector Pablo Vera Salazar, conocemos de cerca las necesidades del establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta, que actualmente tiene más de 1.200 internos. El día de hoy realizamos la entrega de 400 jabones, máscaras de protección y batas quirúrgicas para el personal médico y personal del cuerpo de custodia que continúa en contacto con la población privada de la libertad del Centro Carcelario de Santa Marta. Agradecemos a la Universidad la ayuda que nos están ofreciendo en el día de hoy. Cualquier ayuda para nosotros es importante a todo el personal, tanto de funcionarios como de privados de la libertad, teniendo en cuenta la situación que tenemos en el establecimiento, los elementos los recibimos con agrado, con beneficio. La iniciativa liderada por el programa Prisma, establecido entre esta Casa de Estudios Superiores y DINPEC Santa Marta, busca beneficiar a las personas privadas de la libertad, el cuerpo médico y funcionarios del establecimiento penitenciario. La ayuda ante todo queremos agradecerles mucho porque estamos ya, como es una pandemia, los recursos ya son escasos, son muy limitados, y esto nos ayuda muchísimo en el sentido de crear esa barrera para evitar que se contagie adentro del penal. Y con todas estas cosas que nos brinda, ayudamos a que no llevemos nosotros la enfermedad, que somos los principales vectores de infección, entonces es una ayuda enorme para evitar que se propague esta enfermedad al interior. La entrega de los implementos de protección personal fue realizada por integrantes de la Oficina Asesora de Planeación del Alma Mater, quien se apoyó en la Fundación Unión y Acción y el aporte de ingenieros amarios egresados de la institución, que diseñaron máscaras antifluidos con impresión 3D. ¡Gracias! ¡Gracias!